Hola, bienvenidos. Vamos a configurar Windows 11 para que podamos iniciar con una cuenta local en lugar de con una cuenta de Microsoft. Vamos a ir al logo de Windows y vamos a pulsar con el botón derecho de ratón y luego vamos a entrar en configuración. Vamos a ir al apartado de cuentas. Dentro de cuentas iremos a Tu información. Clic con el botón izquierdo. Iniciar sesión con una cuenta local en su lugar. Clic ahí. Le vamos a dar a siguiente. Vamos a introducir nuestra contraseña de Microsoft. Vamos a escoger un nombre para el equipo. Aquí abajo una pista para la contraseña. Algo que nos pueda recordar la contraseña. Le damos a siguiente. Ya solo queda darle al botón de cerrar sesión y acabar. Nos recuerda que si tenemos algo ahí sin guardar que necesitemos, lo debemos de guardar antes porque se va a perder el trabajo. O lo que tengamos sin guardar. O lo que es 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 lo